Buenas tardes, qué bueno que están en sintonía. Este es un boletín informativo de Noticias 23. El vicepresidente ejecutivo de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales, Rubén Jiménez Vichara, recibió una comisión de empleados activos y cancelados de la construcción de las plantas a carbón en Punta Catalina. Tras este encuentro, los representantes de los trabajadores, acompañados del dirigente sindical Rafael Pepe Abreu, resaltaron que el encuentro fue fructífero porque recibieron la promesa de solución al conflicto. La pasada semana, decenas de empleados de Odebrecht protestaron porque no se les entregó la bonificación respectiva al año pasado. En una hora volvemos con más información. No se despegue de su pantalla. ¡Gracias!